Donald Trump y Kim Jong-un se reúnen este martes en Singapur con grandes esperanzas a pesar de las décadas de antagonismo y desconfianza. En primer lugar está en juego el arsenal nuclear de Corea del Norte, por el cual Pyongyang ha sido castigado desde 2006 con severas sanciones de la ONU por su programa de misiles balísticos y de armamento nuclear. Washington pide una desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte. Además, la crucial cumbre entre Kim y Trump reaviva las esperanzas de un fin oficial de la Guerra de Corea, que acabó en 1953 con un armisticio y no con un tratado de paz. En el contexto de la Guerra Fría, la península de Corea quedó dividida en dos, el Norte bajo influencia soviética y el Sur bajo protección estadounidense. La reunión con Trump puede darle a Kim no solo el reconocimiento internacional, sino también un impulso a la economía del país. Trump llega desde Canadá habiendo retirado su apoyo al comunicado final del G7 a golpe de furiosos tuits. Ahora necesita demostrar que su enfoque poco ortodoxo puede dar resultados.